Buenas tardes a todos, siendo las doce horas con cincuenta y dos minutos del día veintiséis de octubre del año dos mil veintidós, se inicia la sesión número treinta y cinco de la Comisión Edilicia de Hacienda y Patrimonio, por lo que le solicito a la secretaria María Dolores Aceves González, proceda a tomar lista de asistencia, por favor. Muy buenas tardes compañeros, con su permiso señor presidente. Ciudadano Miguel Ángel Esquivias Esquivias. Presente. Ciudadana María Dolores Aceves González, presente. Ciudadana Mireya Franco Barba, presente. Ciudadano Arturo Pérez Martínez, presente. Ciudadana Beatriz Plasencia Ramírez, ciudadana Irma Yolanda García Gómez, presente. Ciudadana Julián Arlet María Alvarado Alvarado, ciudadana Susana Jaime Mercado, presente. Ciudadano Francisco Javier Aceves Alrete, presente. Ciudadana Rosadriana Reynoso Valera, presente. Le informo señor presidente que de once diles hay ocho, por lo cual hay corum. Muchas gracias secretario. Existiendo corum, se declara abierta esta sesión y varios de los acuerdos que en ella se tomen. Se propone para regirla en siguiente orden del día, por lo que le solicito al secretario de lectura a los asuntos agendados, por favor. Con su permiso, punto número uno, registro de asistencia y declaración de corum. Punto número dos, propuesta del orden del día y en su caso aprobación. Punto número tres, solicitud por parte del ciudadano Atanasio Ramírez Torres, encargado de Hacienda y Tesorero Municipal, para que se autorice la ampliación del presupuesto de ingresos y egresos del ejercicio fiscal 2022 de a setecientos setenta y dos millones doscientos noventa y dos mil cuatrocientos setenta y cuatro mil cuatrocientos setenta y cuatro pesos con noventa y nueve centavos, de conformidad al oficio número HTM cuatro cincuenta y seis diagonal dos mil veintidós. Punto número cuatro, solicitud por parte del ciudadano Atanasio Ramírez Torres, encargado de Hacienda y Tesorero Municipal, para que se apruebe lo siguiente. Primero, se autorice la ampliación por la cantidad de cinco millones, recurso, cincuenta, trescientos participaciones federales de la partida dos cuarenta y uno, productos minerales no metálicos del proyecto ciento doce, mantenimiento a vialidades y caminos rurales, lo anterior para contar con suficiencia, suficiencia, suficiencia presupuestal para la compra de asfalto para ser aplicado en diversas calles del municipio. Segundo, se autorice el comité de adquisiciones para que lleve a cabo el proceso de licitación para la adquisición de asfalto y emulsión para ser aplicado bajo la modalidad de administración directa por parte de la Dirección de Desarrollo Urbano y Obra Pública en varias calles del municipio, con una superficie de hasta sesenta y tres mil cuatrocientos sesenta metros cuadrados. Punto número cinco, puntos varios. Punto número seis, clasura, es cuando. Muchas gracias, secretario. Está consideración el orden del día. Les pido levanten su mano si están de acuerdo en aprobar el contenido del orden del día. Muchas gracias. Se aprueba por unanimidad. Pasamos al siguiente punto, secretario. Claro que sí, con su permiso. Punto número tres. Solicitud por parte del ciudadano Atanasio Ramírez Torres, encargado de Hacienda y Tesorero Municipal, para que se autorice la ampliación del presupuesto de ingresos y egresos del ejercicio fiscal dos mil veintidós de setecientos setenta y dos millones doscientos mil cuatrocientos setenta y cuatro pesos con noventa y nueve centavos, a setecientos setenta y nueve millones doscientos ochenta y siete mil cuatrocientos setenta y cuatro pesos con noventa y nueve centavos, de conformidad al oficio número HTM cuatro cincuenta y seis, diagonal dos mil veintidós. Entonces, ¿cuánto? Muchas gracias, secretario. No sé si alguien tenga alguna pregunta en cuanto a la ampliación del presupuesto. Si no hay ninguna pregunta, les pido levanten sus manos si están a favor de aprobar el punto expuesto. Muchas gracias. Se aprueba por unanimidad. Pasamos al siguiente punto, secretario. Claro que sí, con su permiso. Punto número cuatro. Solicitud por parte del ciudadano Atanasio Ramírez Torres, encargado de Hacienda y Tesorero Municipal, para que se apruebe lo siguiente. Primero, se autorice la ampliación por la cantidad de cinco millones de pesos. Recurso cincuenta trescientos participaciones federales de la partida dos cuarenta y uno, productos minerales no metálicos del proyecto ciento doce, mantenimiento a vialidades y caminos rurales. Lo anterior, para contar con superficie presupuestal para la compra de asfalto para ser aplicado en diversas calles del municipio. Segundo, se autorice al comité de adquisiciones para que se lleve a cabo el proceso de licitación para la adquisición de asfalto y emulsión para ser aplicado bajo la modalidad de administración directa por parte de la Dirección de Desarrollo Urbano y Obra Pública en varias calles del municipio con una superficie de sesenta y tres mil cuatrocientos sesenta metros cuadrados. Muchas gracias, secretario. Bueno, como lo menciona el punto, es para tener la suficiencia presupuestal, dada la proyección que se tiene para que la asfaltadora trabaje todo el resto del año en las calles que se planearon para que se pueda trabajar sin necesidad o sin parar, vamos a decir, y que no falte el asfalto. Es más o menos la cantidad que se necesita para garantizar que se va a poder trabajar lo que resta del año y a lo mejor un poquito más en lo que se adquieren los nuevos asfaltos ya para el próximo año. No sé si alguien tenga alguna pregunta o comentario. Ya entonces el comité de adquisiciones hará lo propio en cuanto a llevar a cabo alguna licitación para la compra de asfaltos. Si están de acuerdo, entonces en el punto expuesto les pido levanten su mano si están a favor. Muchas gracias, se aprueba por unanimidad. Pasamos al siguiente punto, secretario. Claro que sí, con su permiso, punto número cinco, puntos varios. Pregunto a los compañeros si alguien tiene algún punto varios. Pasamos al siguiente punto, secretario. Punto número seis, clausura, clausura es cuánto. Muchas gracias, secretario. Siendo a las doce horas con cincuenta y nueve minutos del día veintiséis de octubre del año dos mil veintidós, damos por terminada la sesión número treinta y cinco de la Comisión Edilicia de Hacienda y Patrimonio. Muchas gracias a todos y buenas tardes.